La mañana cantando ante tu altar, en el silencio que tú no sabes dar, he descubierto tu amor y protección, algo renace dentro del corazón. Es como el agua de un limpio mar anciano, donde cesas ganaduras se quedan, donde los pobres se encuentran un hogar, donde los muros descubren tu mirar. Música Esposo de María, no te estás sin igual, te diste con traboso el pronto vigilar, no olvides a tus hijos que vienen a implorar, que tu amor la gracia para el cielo llenar. Música Oye José, mi canto y tradición, que debo a ti por ser mi protector, dame tu paz, dame tu amor, y rega a Dios por mi salvación. Música 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 Música